Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces al Viento, relatos de mujeres para las que no existen fronteras. Este video podcast lo realizamos en el proyecto Juntos Somos Más, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Y estamos en el mes de mayo, mes de las madres, un mes muy especial, y dijimos, bueno, vamos a hacer un capítulo dedicado a los relatos de esas mujeres que ejercen este rol tan especial, tan importante, pero que también han vivido una experiencia migratoria, pero además queremos saber cómo importa y qué tan relevante es el apoyo de los padres cuando los hijos deciden tomar un camino. Y hoy nos acompaña Yelitza Tobar y Francisco Escobar. Bienvenidos a Vanguardia. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Y claramente en la mesa de Juntos Somos Más y en el podcast de Voces al Viento está con nosotros Paola Esteban, periodista de nuestra redacción y experta en temas de género y diversidad. Paola, bienvenida. María Paula, Yelitza, Francisco, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí y muy contenta de estar en este programa maravilloso, en este especial maravilloso y muy contenta de que podamos tocar este tema tan importante. Muchas gracias a ustedes, a Vanguardia, por la oportunidad de abrir este espacio y permitir expresar y contar distintas historias. Bueno, muy bien, empecemos en materia. Yo quisiera que, para iniciar nuestra conversación, conozcamos a nuestros personajes, las personas que nos acompañan hoy. Yelitza, háblanos un poco de ti, qué haces, de dónde vienes, a qué te dedicas. Bueno, yo soy Yelitza Tobar, soy de Venezuela. Tengo acá seis años ya, en Colombia. Tengo mis dos hijos que son de orientaciones diversas. Y, bueno, apoyarlos en todo. Francisco, háblanos también un poquito sobre ti, pero cuéntanos cómo es Yelitza de mamá. Vale. Mi nombre es Francisco, tengo 16 años, soy maquillista y drag queen a la misma vez. Mi mamá, mi mamá es una persona increíble, a la cual le debo todo lo que he hecho hasta el momento, porque gracias a ella y a mi hermano, que es mi figura paterna, he logrado y he hecho todo lo que he querido a mi corta edad. Y la verdad, increíble. Muy agradecido con la vida por la familia que me tocó y muy, muy, muy contento. Yelitza, sabemos que las orientaciones sexuales y las identidades de género comienzan a manifestarse muy pronto en la infancia y que muchos padres lo saben, lo intuyen, lo reconocen, a veces con resultados positivos, a veces con un apoyo explícito y a veces un poco conflictuados acerca de cómo manejar o cómo abordar este tema. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo supiste y reconociste que tus hijos tenían una orientación sexual diversa? Bueno, uno como mamá, uno se da cuenta a muy corta edad, porque ellos manifiestan cosas que a uno le prenden las alertas, ¿no? Entonces, pues, con José Ignacio fue a los 15 años que nos dimos cuenta y a los 18 pues ya se abrió y entonces él le decía a todo el mundo, sí, pues, porque yo soy grande, porque yo soy así, porque no sé qué, pero era como para que no le dijeran nada, porque él siempre ha sido un niño muy independiente, mi hijo mayor. Con Francisco, desde pequeño, desde que él tenía, no sé, 4 años, él le encantaba coser, le encantaba cosas así pues, y yo decía, qué raro, ¿no? Bueno, tenía 12 años, 11 años, 11 años, empezó la pandemia y entonces en ese tiempo que estuvimos encerrados. Claro, todos estaban en la casa. Encerrados, mi hijo mayor, mi hijo mayor cumplió años, cumple el 16 de julio, fuimos a comprar el regalo a mi hijo y él nos dice, porque mi hijo tiene su pareja, ya tiene 7 años y se la lleva muy bien con él y conmigo, pues, vivíamos todos juntos en la casa. Y mi hijo estaba cumpliendo años y él dijo, mamá, ¿por qué no le regalamos una paleta a mi hermano? ¿Una paleta de sombras? De sombras. Y yo le digo, pero si él no se maquilla. No, pero yo, para que se empiece a maquillar, y yo, bueno, se la compramos. Mi yerno es muy, muy permisivo también con él, ¿sí? Y él dijo, vamos a comprarla. Cuando empezó a maquillarse con eso, y nosotros, o se nos prendieron mal las alertas, y yo le digo a mi hijo, hijo, ¿qué está pasando aquí? Entonces me dice, no me sentó, me dijo, mire mamá, Francisco también es homosexual, no sé qué, pero él es distinto a mí. Porque, pues, en la orientación sexual hay muchas, como, muchas... Sí, hay muchas formas. Muchas formas de ser. Entonces, José Ignacio, a él le gustan, él se viste de hombre, no le gusta, o sea, sí le gustan... Su expresión de género es más masculina. El mayor es más masculino, y él siempre... Como ese estereotipo, ¿no? Exacto. Mi hijo mayor es bailarín. ¡Qué bien! ¡Me encanta! Eso está muy bueno. Él es bailarín, ¿sí? Entonces Francisco, entonces me sentó, me dijo a mi mamá, vamos a hacer esto, esto y esto. Yo no quiero que él pase por lo mismo que pasé yo. A mí me tocó muy duro, me dieron muy duro, a ti te dieron muy duro, pero Francisco es así, 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 tienes que aceptarlo. Bueno, pues, ahí se me vino todo el mundo encima, porque después ya él quería, él se ponía algo acá, y yo le dije, mi hijo un día me dijo, mamá, si él se quiere poner algo, vamos a poner, abrirle nosotros mismos los arcillos, los llevamos. Después mamá, ¿qué es un piercing? Vamos a llevarlo. Cuando cumplió el 12 años, le regalamos una peinadora, con todo lo que es maquillaje. ¡Qué bien! Y desde ahí, pues, ya tengo una máquina, él se confecciona su ropa, él hace todo, entonces a mí, los primeros, los primeros años, yo le hacía las pelucas, yo compraba los canicalones, y yo misma le hacía las pelucas, y a mi familia, pues, porque mi familia es muy cuadrada, ¿sí? Y como nosotros, y como no había pasado nunca en mi familia, ¿sí? Cuando ellos salieron, y cuando, entonces, yo no ponía nada en las redes sociales, cuando se pintó el cabello, o sea, cuando hace sus transiciones, y yo decía, Dios mío, pero pues ya, llegó un día que dije, no, ya, ¿qué más? Y ahora no me importa, pongo lo que tenga que poner en el redes sociales, y el que me quiera decir algo, le pego. Muy bien, Francisco, ¿cómo fue para ti esa relación con tu mamá, y el poder decir, bueno, y reconocer ante ti mismo tu identidad de género, tu orientación sexual? Los artistas drag no necesariamente tienen una identidad de género diversa, los artistas drag solamente hacen una transformación hacia lo como los estereotipos del otro género, como una forma artística, como una forma de representación. Pero, Francisco, ¿cómo fue para ti? Bueno, para mí, yo siempre supe que quería yo. Entonces, al momento de comprar la paleta, pues yo lo tomé como una forma de empezar a hacer lo que me gustaba, y de que fuera un poco más fácil para ellos, yo sabía que mi hermano me iba a apoyar en lo que yo quisiera, porque siempre ha sido como mi mayor apoyo, mi figura paterna. Entonces, al momento de yo empezar a maquillarme, obviamente fue un poco fuerte para mi mamá, pero gracias a mi hermano pudimos hacerla, concientizarse un poco más sobre el tema, y saber que no estaba mal, porque en esos momentos a mi mamá le importaba mucho la opinión de los demás. Entonces, el que yo hiciera ese tipo de cosas, y que los demás opinaran sobre lo que yo hacía, pues allá le afectaba, obviamente. Cosa que en un punto me cuestioné, y dije, quizás lo debería dejar de hacer para que mi mamá no se sienta mal. Cuando me empecé a maquillar, recibí muchas críticas negativas de parte de mi familia, porque he sido la primera persona en mi familia que hace ese tipo de cosas, que se expresa de una manera diferente, que le gustan todas estas cosas del arte, porque en general siempre me ha gustado lo que es la pintura, el dibujo, la confección, todo ese tipo de cosas. Entonces, para ellos era un poco fuerte. Sin embargo, siempre he sido muy fuerte mentalmente, y decidí hacer lo que me gustaba y ser feliz. Eso está muy bien. Decidí ser feliz. Y ya en un punto, tenía dos años de ser maquillador, y conocí un programa de drag queens llamado La Más Draga, que me abrió el camino a muchas cosas. Me empecé a maquillar de una manera diferente, empecé a ver las cosas de una manera diferente, empecé a meterme más en el mundo de la confección, que es algo que me encanta y espero ejercer en un futuro. Y hasta el momento es lo que me hace feliz, es como mi distracción, si me siento mal, es como lo que me distrae y me hace cambiar mi pensamiento y saber que he luchado tanto hasta este momento y he hecho tantas cosas a mi corta edad que no creo que sea como lo correcto de dejarlo o dejar de ejercer ese arte que tanto me encanta y que en el momento ha sido como tan... como que hay más visualización sobre ese tema. Entonces la verdad es que ser drag y ser maquillista y tener una familia tan abierta y tan... que me apoya tanto porque en todo lo que quiero, en toda la locura que se me ocurre, ellas me apoyan a si esté mal porque siempre me han dejado ser muy libre. Entonces, ok, lo puedes hacer, pero bajo sus consecuencias tú verás lo que haces, perfecto. Pero no es como que me digan que no. Entonces la verdad soy muy feliz, muy contento con eso, vivo muy tranquilo y muy feliz con la familia que tengo. Pero además de este proceso de ir poco a poco llevando este tema en la familia, ustedes también pasaron por una experiencia migratoria, ¿no? ¿Por qué deciden salir de Venezuela? Y cómo ha sido también, Francisco, ese proceso de adaptarse a una ciudad nueva, a un país nuevo? Y pues bueno, estamos en Bucaramanga, ¿no? ¿Cómo les fue con eso? Háblenos un poquito de eso. Bueno, este, decidimos migrar porque Venezuela en el 2016, en el 2014, 15, 16, se puso insostenible. O sea, no había comida, no había medicina, era una locura, no había transporte. Entonces había que hacer una cola para comprar, por decir, una harina pan, ¿sí? Había que hacer una cola de dos días, ¿sí? Y cuando llegabas al punto ya no había. Entonces le tocaba comer a uno yuca, o sea, era una cosa. Entonces cuando mi hijo, y mi hijo mayor, él salió a los 16 del quinto año, y a él le gusta la carrera de derecho. Y entonces él se postuló para una universidad que en la ciudad de nosotros somos, Valencia, y él no quedó. Entonces él se metió a una cuestión de, como para trabajar, para, de bailes y esas cosas, tampoco quedó. Entonces él se frustró de una manera que dijo, mamá, este, yo aquí no voy a hacer nada. Y acababa de cumplir 18 años. Dijo, yo me voy, porque yo, aquí nos vamos a morir todos de hambre, aquí no tenemos nada, nosotros tampoco tenemos casa, porque yo tuve un matrimonio de 19 años, y pues me fue terrible, pero bueno. ¿Estabas muy joven? Sí, yo no estaba tan joven, me casé a los 21 años, pero el papá de mis hijos, él tenía una adicción y yo no sabía. Y con los años se fue como que... Se fue haciendo más difícil. Más difícil hasta el punto que él cayó, él cayó en las... Él tocó fondo, ¿sí? Entonces para mí era muy difícil, sin embargo yo aposté, ¿verdad? Yo decía todos los días si se puede, si se puede, si se va a poder. Y ellos, pues ya Francisco tenía 6 añitos y José Ignacio tenía 15. Cuando yo la primera... O sea, yo me separé, porque tuvimos una pelea con mi esposo y fue muy terrible. Y mi hijo me sentó como a los dos días, porque mi hijo es muy maduro, el mayor. Él me dijo, mamá, mamá, siéntese aquí. Cuando hay que hablar algo así, él siempre me sienta. Y a veces yo me... Pero después digo, bueno, sí es así. Entonces me dijo, mamá, la próxima vez que te pegue, le pego yo a él o él me pega a mí. Si nos pasa a algunos de los dos algo, va a ser tu consecuencia. ¿Sí? Y yo dije, no, yo le puedo permitir esto, porque pues le dañó la vida a mi hijo, sin necesidad, ¿sí? Bueno, ahí fue cuando empezaron todas estas cosas. Y él se vino y me quedé yo con Francisco, porque a pesar de que yo tengo tanta familia y todo, me tocó sola, con mis dos hijos. Y yo siempre trabajé, todo lo que me salía, yo lo hacía. Por eso es que ellos, pues, ellos dicen que, pues, que en este momento no trabajo, porque mi hijo no quiere que yo trabaje. Porque él dice que yo trabajé mucho, que yo me me forcé tanto por ello, para que yo en este momento no trabaje. Entonces, de hecho, no trabajo por eso. Pero, pues, él me mantiene, pues, él me tiene, me da todas mis cosas, está pendiente de Francisco, de todas sus cosas, y pues, y ya tenemos acá, pues, seis años, y nos ha ido muy bien. Con el colegio, Francisco, nosotros llegamos en 2018, en noviembre de 2018, a Bogotá. y yo el, el 20 de diciembre, ya lo estaba inscribiendo en el colegio. Empezó su colegio normal, al año nos vinimos, vino la pandemia. Ustedes pasaron la pandemia aquí en Bucaramanga. Sí, teníamos cuatro meses de haber llegado, y gracias a Dios, porque Bogotá, Dios mío, era increíble. Bogotá fue una locura, porque Bogotá es fuerte. Es una ciudad grande. Muy fuerte, y las personas son como muy regionalistas, o sea, como que no permiten, y como en ese momento, de verdad, que la migración estaba a reventar. Sí, entonces las plazas, se veían muchas cosas feas, ¿sí? Y había muchos más actos de xenofobia. Sí, y de discriminación. Pero Francisco todavía estaba pequeño, y todavía, o sea, yo lo llevaba al colegio, y no sé qué. Cuando llegamos acá, pues, aquí lo inscribí, y pues, él ha hecho ya su, lo que pasa es que Francisco es, él no es de muchos amigos, ¿sí? Él tiene como un, y él es raro, yo le digo que él es raro, porque él tiene sus amigos, y él. Lo importante es tener los que son, ¿sí o no, Francisco? Él sí los quiere, pero él dice, mamá, a veces no, por lo menos en el año pasado, hicieron unos trabajos, y entonces algunas mamás, ellos iban a la casa a hacer los trabajos, y algunas mamás me decían, ay, para que les haga el almuerzo, y yo sí, claro, hasta que él dijo un día, no me siento cómodo, no quiero que vengan más, no por, no por la comida ni nada, sino porque no, no me siento bien en mi casa, cuando veo tantas personas, porque a él les gusta estar como solo, ¿sí? Entonces, de hecho, vivimos solos, es por eso, porque. bueno, es parte como el proceso artístico un poco, ¿no? Y me gusta mucho mi espacio, tener mi espacio, tener mi, estar solo por un momento, porque siento que cuando estoy con muchas personas, o convivo, o llega un punto en el que ya no tengo tiempo para estar solo, es como que me colapso, entonces prefiero como alejarme un poco, y a luego volver, pero no es como que sea una persona mala. El proceso artístico es un poco como solitario también. sí. Ir adentro para luego afuera, ir afuera. Sí. ¿cómo te fue a ti, Francisco, adaptándote a Bucaramanga, a Colombia? Bueno, cuando nosotros llegamos en 2018, yo estaba muy pequeño, entonces fue como muy fácil adaptarme, no fue como alguna complicación, y cuando llegué, por ejemplo, aquí a Bucaramanga, me encantó. Yo amo Colombia, si es por mí, yo me quedo aquí, hasta que me muera, porque Colombia me ha abierto tantas oportunidades, y me ha impulsado tanto como persona, y la verdad es que aquí cuando, cuando hablamos de Colombia, hablo de que me abrió muchas puertas, muchas oportunidades, maneras diferentes de ver mi vida, porque yo creo que si me hubiese quedado en Venezuela, quizás no estaría haciendo lo que hago en estos momentos, porque aquí llegamos solos, aquí estamos prácticamente solos, entonces no es como que haya alguien de por medio, como que yo salga a la calle maquillado, que fue complicado para mi mamá al inicio, y me lo vaya a encontrar, y vaya a haber un tipo de problema, no, entonces estaba solo, y era como más fácil de adaptarme, sin embargo, obviamente la población de Colombia, me apoyó muy bien, obviamente han habido actos de homofobia, o de discriminación, pero no es como algo que me afecte, porque la verdad es que soy una persona muy fuerte, y no me farás con lo que la gente pueda decir de mí, entonces, muy tranquilo. Migrar es un proceso complejo, que nos transforma como personas, y mucho más, y además tenemos una situación familiar, en la cual estamos creando un nuevo mundo, como una nueva vida, como una nueva oportunidad, la orientación sexual, y la diversidad de género, es algo que comprenderlo como familia, y comprenderlo de madre a hijos, también nos transforma, y el chaco más ido, ¿cómo ha sido ese cambio en tu concepción? Al principio hablábamos de que era difícil, ¿cómo ha sido ese cambio en tu concepción, acerca de lo que tus hijos sienten, y de cómo se perciben a sí mismos? Bueno, cuando yo me enteré, pues, para mí fue muy difícil, ¿sí? Y como te digo, la familia también, y su papá, su papá, de hecho, cuando su papá se enteró, que mi hijo mayor tenía su pareja, eso nos dijo, entonces, pero la familia de ellos, por parte de papá, me apoya mucho a mí, o sea, ellos conmigo siempre, y todavía, yo tengo, ya tengo, ¿qué? como nueve años separada, y yo conservo a la familia de ellos, por parte de papá, muy bien, ¿ves? Entonces ellos, cuando pasó eso, este, porque él lo hizo público, por, por un grupo de la familia, que había, y eso dijo, bueno, y nos llamó a nosotros, y eso, bueno, le dijo a mi hijo mayor, demasiadas cosas, porque yo era la culpable, que yo no sé qué, yo le dije culpable, es que si eso, o sea, eso no lo decide uno, si yo, si para mí, o sea, me hubiesen dicho, ¿qué decís para tus hijos? que fuesen héteros normal, ¿sí? Pero de verdad, eso no, no, no es lo que yo quiera, no es lo que yo, no es lo que yo quiera, pues simplemente, ellos nacieron con su, ellos no son enfermos, no tienen ninguna enfermedad incurable, porque hay gente que dice que, y de hecho yo, yo cuando ellos dijeron, yo dije, bueno, yo hablo de un psicólogo, porque, porque pues, puede ser una confusión, pero no, es una confusión, cuando tú todos los días, convives con ellos, te das cuenta, de que las cosas son así, y que tienes, tienes que aprender, y adaptarte a ellos, y con los amigos, conocerlos a todos, ¿sí? Y llevarte bien con los amigos, porque, eso te da a ti, tranquilidad, por lo menos, él tiene un grupo, que más que todos son de México, y él habla 24-7 con ellos, y yo hablo, yo también hablo con ellos, y ellos me incluyen, o sea, me incluyen en muchos, y con mi hijo mayor, me pasó lo mismo, o sea, yo por eso es que yo, como que lo he tomado mejor, y la distancia de mi familia, pues, me ha ayudado mucho, a que yo, me sienta, tranquila, y confiada, de lo que yo tengo, y de verdad, si hay otra vida, yo los vuelvo a escoger, sí, y yo creo que eso también va muy de la mano, es que hermoso eso, yo creo que se va muy de la mano, de la frase de, los padres no siempre tienen la razón, porque no siempre están, ellos piensan que, este, ellos saben todo, cosa que no es así, los hijos también le pueden enseñar, muchas cosas a los padres, como por ejemplo, es el caso de mi mamá, creo que, el hecho de que mi hermano y yo, seamos parte de la comunidad, le hemos abierto la manera, la mente de una manera, inimaginable, porque creo que, su pensamiento de antes, no tiene nada que ver, con el que tiene ahora, como que, ahorita, abrió su mente, y por ejemplo, también mucho con el tema, de la salud mental, que muchas veces lo ven como, ay, quiere llamar la atención, este, no tiene nada, nada más, quiere la atención, creo que, también le abrí mucho el pensamiento, ese de mi mamá, porque, soy una persona, que desde muy pequeño, yo creo que también, por parte de, todo lo que he vivido, este, he tenido, ciertas complicaciones, con mi salud mental, cosa que, poco a poco, le he ido enseñando a mi mamá, de que, no está mal sentirse mal, no está mal llorar, no está mal, alejarse, entonces, creo que, hemos hecho un muy buen trabajo, hasta el momento, con mi mamá, y creo que, tenerme, vivir conmigo, 24-7, le ha enseñado muchas cosas, este, y a, entender muchas cosas, y ver que nada está mal, o sea, la vida no es, la vida no es difícil, difíciles son las personas, entonces, cada quien decide, cómo vivir su vida. Claro, y, creo que también, el mensaje para los padres, es un poco como, es mejor saber, en qué están los hijos, qué hacen, es mejor familiarizarse, con eso, porque, trae más tranquilidad, para ellos, ¿qué les podrías decir, a los padres al respecto, Yeliza? Que apoyen a sus hijos, en todo lo que los hijos, quieran hacer, porque todos somos diferentes, y todos pensamos distinto, simplemente, enseñarlos, que, el respeto, y el amor, por las personas, pero que tenemos que, darle el apoyo, en lo que ellos, quieran hacer, para que ellos, para que ellos, porque hay muchos niños, que se sienten tan frustrados, por ejemplo, en el colegio, hay niños que, se maquillan en el colegio, en estos días, tuve una reunión, y un profesor me dijo, ay no, porque es que su hijo, no, porque hay unos niños, que vienen maquillados, y yo le dije, bueno, ay, y se maquillan aquí en el colegio, y le dije, bueno, yo le voy a decir algo, mi hijo, el primer día, que mi hijo dijo, que va para el colegio, y que se maquilló, yo casi me quería morir, y yo duré como dos meses, que yo me quería morir, pero mi hijo, no se viene a maquillar, al colegio, escondido, mi hijo lo hace, desde la casa, y eso es muy bueno, porque, como te digo, uno tiene que darle el apoyo, saber quién son sus amigos, o sea, tratar de, de involucrarse mucho, con ellos, para que ellos no tengan, que hacer las cosas escondidos, vivir con miedo, todo el tiempo, y si mi papá se entera, me pega, o si mi mamá, si mi mamá se entera, me pega, o no me da tal cosa, entonces los niños, hacen cosas, que no deben, como el suicidio, muchas cosas, que de verdad, que se pierden, se van, porque, porque pues, hay muchos niños, que yo he visto, que su papá, no los, no los, no los aceptan, y les toca irse a la calle, y ahí, agarran vicios, o sea, muchas cosas malas, que, entonces, en este, tenemos que saber, que todos somos diferentes, y que tenemos que dar el apoyo, para que ellos, se realicen como personas. Bueno, y justamente ese apoyo, ese respaldo, que tú le has dado a tu hijo, ha sido crucial, ahorita en Colombia, porque Francisco, es popular, dentro de su comunidad, dentro de su barrio, la gente lo busca, le piden que los maquille, ¿cómo ha sido ese crecimiento, Francisco, de tener ya ahora, ese reconocimiento, dentro del mismo lugar, donde vives, pero también, ¿cuál es el sueño, que tú tienes con esto, del maquillaje? Bueno, yo creo que todo esto empieza, desde muy pequeño, desde que me encantaron, las redes sociales, porque cuando las conocí, yo tenía siete años, cuando tuve mi primer Facebook, y muchas veces, hay personas, que no les permiten esas cosas, desde ya, que tengan cierta edad, les permiten tener, sus redes sociales, cosas que mi mamá, nunca me reprimió, nunca me dijo no, nunca me prohibió, entonces, desde ese momento, empieza como, mi búsqueda, por las redes sociales, como que quería ser yo, cuando, eh, encuentro el mundo del maquillaje, dije, bueno, yo me quiero dedicar, a ser maquillista, a crear contenido de maquillaje, para redes sociales, y desde ahí empecé, desde ahí tengo mi cuenta, desde hace cuatro años, tres años, este, y poco a poco, la he ido construyendo, con distinto contenido, y buscando la manera, de que la gente me conozca, este, solo, porque, eso sí quiero yo, que es crecer solo, sin ayuda de nadie, porque creo que, muchas veces, cuando necesitamos ayuda de alguien, cuando estamos, arriba, llegar a la gente, a, querernos, este, bordebajear, o, sacarnos las cosas en cara, entonces, yo creo que eso es muy importante, en todo lo que, todo lo que he vivido, porque creo que, el hecho de que yo haya creado, mi, mi propia red social, y, mi comunidad, ha hecho que la gente me conozca, aquí en Bucaramanga, y me busquen para contratar, este, maquillajes, y, me conozcan también, por mi arte del drag, que apenas voy saliendo, porque no llevo mucho en él, pero, poco a poco, también ya me van conociendo, en mi faceta drag queen, que es, en la que me estoy dedicando, actualmente más, en el maquillista, tampoco es como que mucho, porque, creo que le quiero dar más prioridad al drag, porque es algo con lo que, me he sentido, aún más cómodo, y, el hecho de que ahorita, me busquen para maquillajes, o, me contacten de marcas, porque, hasta la fecha, he trabajado como con 20 marcas, en las cuales me mandan productos, o hacemos colaboraciones, pagas, eh, de hecho, cuando empecé, en el 2021, conocí una página, que me pagaba, por creación de contenido, de esa página, yo llegué a sacar mil dólares, en menos de tres meses, solo, solamente con mis videos, maquillado, y ya, entonces, a partir de ahí, dije, bueno, soy lo suficientemente, este, independiente, para conseguir mis cosas solo, no necesito ayuda de nadie, no necesito que nadie, esté en medio, para, ayudarme a crecer, y gracias a Dios, la mayoría de las cosas, o, los años que llevo en esto, podría decir, que el 60%, ha sido por mi cuenta, he pagado mis cosas, mi hermano, obviamente, me ha apoyado en todo, y, me ha comprado las cosas, desde el inicio, pero, desde cierto punto, que ya empecé yo a ganar, y a generar con las redes sociales, pues, ya me compro mis cosas solo, entonces, es algo que me tiene muy orgulloso, y, que cuando me siento mal, cuando me bajoneo, pienso en dejarlo, pero recuerdo, todo ese tipo de cosas, tan lindas que he vivido, a tan corta edad, de mi adolescencia, este, no, prefiero no dejarlo atrás, porque creo que es una parte esencial, en mi vida, que nunca voy a olvidar. Y eso es algo maravilloso, porque, muchos jóvenes, de la población, LGBTIQ+, cuando, expresan a su familia, y a su comunidad, cuál es su orientación sexual, y su identidad de género, reciben, rechazo, y discriminación, y me alegra, que en el caso, de Francisco, de Elitza, haya sido la persona, que lo ha apoyado, y Elitza, cuéntanos un poco, acerca, de lo que quisieras transmitirle, a esos padres, que dicen, bueno, no sé cómo manejar esto, no sé si lo pueda aceptar, algún día, no sé si pueda darle a mi hijo, el respaldo, o a mi hija, el respaldo que necesita, cuéntanos un poco, y transmíteles ese mensaje. Bueno, este, hay que oír a los hijos, es que, hay que oírlos, y aprender con ellos, ellos nos vienen a enseñar a uno, muchas cosas, cosas que uno ignora, ¿sí? Pero, pues, el apoyo, primero, primero que nada, es el apoyo, porque de verdad, sin el apoyo de, de las personas que tienes al lado, no puedes hacer nada, porque como te digo, o sea, los niños se frustran, las niñas se frustran, porque pues, no pueden hacer algo, los que ellas quieren, entonces, viven frustradas, por lo menos antes, la gente vivía muy frustrada, ¿sí? Este, y que, el apoyo para esos niños, más nada, eso es lo que yo, lo que le pido a todos, las madres, a los padres, y a los, y a la familia, ¿sí? que respeten, la orientación sexual, de cada quien, ¿sí? Bueno, y es que, algo muy bonito, de Yelitza, y aquí quiero como, recordar un poco, el día que la conocimos, porque estuvimos allá, en Granjas de Provenza, Yelitza, habla, de sus hijos, con un amor, y con una entrega, pero también, con un orgullo, porque, de entrada, nos dijo, mi hijo, es el maquillador, de aquí, del barrio, no, del barrio, porque, él trabaja, él trabaja con la casa del disfraz, ah bueno, la casa muy conocida, con la casa del disfraz, muy conocida, y él, por lo menos, el año pasado, creo que fue en diciembre, fuimos al colegio Merced, ah sí, que él también tiene, él tiene muchas personas, de hecho, del barrio no tanto, más que, es de fuera, personas que lo contratan, porque de verdad, pues, lo hace bien, y creo que ha sido, mucha ayuda, de parte de la casa del disfraz, sí, porque gracias a ellos, me han dado más reconocimiento, sí, en cuanto a, maquillajes, porque obviamente, cuando van a buscar un disfraz, buscan a alguien que los maquille, y que queden como el personaje que quieran, entonces, desde el inicio, ellos me apoyaron, y dijeron, miren, aquí está el número de, este maquillista, y, siempre, cada que me sale un trabajo, me dicen, bueno, vengo de la parte, de la casa del disfraz, me recomendaron, y tipo de cosas, entonces, creo que, a base de, de ese apoyo, que me ha dado la casa del disfraz, un amor, un amor increíble, este, sobre todo a Michelle, que es, como la persona que, ha estado ahí siempre, en vez de, que, de parte de la casa del disfraz, la, la quiero mucho, porque ha sido parte de ese proceso, desde el inicio, entonces, un besazo. Y es bonito saber, que en Bucaramanga, han encontrado personas, que los han apoyado, tanto en su proceso de migración, como en, en este proceso, de, de reconocimiento, de su, de sus identidades, de género diversas, la tuya, la de tu hermano, y de ese amor, y de ese apoyo, que expresa, Yelitsa, por ustedes. Sí, y estamos, como acá estamos solos, creo que hemos creado, una familia de corazón, este, muy, muy bonita, que hemos, personas que hemos conocido, que han cambiado nuestra vida, y nos han apoyado muchísimo, en lo que necesitemos, y, muy agradecido con Colombia, y Bucaramanga, sinceramente. porque ese, ese respaldo del otro, es muy importante, y ahí era donde mencionaba, lo del barrio, porque, las, Yelitsa hace parte, de una red sorora, en su, en, en su comunidad, y las mujeres, que la rodean, dicen, no, es que Francisco, maquilla, es una cosa impresionante, y ellos validan mucho, el talento de Francisco, y volviendo un poco, al tema, de las redes sociales, es que es impresionante, cómo, llega a tener, más de 5 mil seguidores, y yo quiero preguntarte a ti, tú, cómo has visto, ese crecimiento, ahí en las redes, que pues, es una plataforma, que está abierta, a mostrar, cierto, y a hacerse camino, pero tú, qué piensas, de ese logro, que ha tenido Francisco, bueno, yo pienso, que es la constancia, el, o sea, sus ganas, de hacer las cosas, de ganarse un puesto, ahí, sí, porque todo es trabajar, entonces, pues nosotros, por el lado de nosotros, mi hijo y yo, o sea, el apoyo, de comprarle, que tengan todas sus cosas, y pues, cuando él estuvo con su, con su página, que se ganó más de, o sea, él trabajaba, pero también se frustraba, porque a veces tiene, episodios donde, dice, mamá, tengo 4 días maquillándome, y no me gusta, entonces, yo le recargo, yo le digo, gastando productos, pero pues, pero es como una forma, para que él no se sienta, mal, yo le digo, papi, mañana será otro día, mañana te va a salir mejor, y todo, pero las redes sociales, o sea, tienen su parte buena, y su parte mala. Eso les iba a preguntar, ha sido un poco un reto, ¿cómo ha sido, que ha sido lo más complejo, de, en su comunidad, un poco como, mostrarse y reconocerse, desde su diversidad? Bueno, en mi comunidad no, o sea, yo conmigo, a todas mis compañeras, y todas me conocen ya, y como dijo María Paula, pues nosotros tenemos, tenemos una red, y nosotros hemos, hemos estado con tantas organizaciones, acá en Bucaramanga, que pues yo, cada vez que tengo la oportunidad, de decirlo, pues, lo expreso, y entonces pues, ha sido bien, ha sido bien, porque, por lo menos aquí en Bucaramanga, nadie me ha recriminado, de que mi hijo, o sea, y José Ignacio, pues, menos, porque José Ignacio, estuvo en varias academias acá, creo que estuvo en, ¿en Urban? en Urban, o sea, José Ignacio, yo era profesor, de varias, de acá, porque José Ignacio, está, está bailando desde que tenía, nueve años, claro, y a los trece años, él metió una academia, y él, pues en Venezuela, hizo muchas cosas, y acá, bailó con Daddy Yankee, sí, él bailó, sí, y bailó, y a él le encanta, entonces, ahorita, claro, porque está, le toca trabajar allá, es distinto, sí, pero, él dice, mamá, yo algún día tengo que retomar, lo que me gusta, ¿ves? Pero de verdad que, pues mi comunidad no ha tenido ningún problema. No, y de mi parte, yo sí me he encargado un poco más, de lo que es la red, casi no personal, porque creo que, me desenvuelvo un poco más en las redes, sin embargo, ha sido complicado, porque, creo que, tener tan, ser tan pequeño, y dedicarme a las redes sociales, me ha cerrado de muchas cosas, entonces, es, las redes, las redes me han como, enseñado, qué es la salud mental, porque, eh, hay muchas veces en las que me siento insuficiente, este, siento que no estoy haciendo las cosas bien, y es justamente por eso, porque creo que, me he llenado, la cabeza de tantas cosas, de que tengo que ser perfecto, tengo que hacer las cosas increíbles, porque si no, no funciona. Entonces, creo que en base a esos pensamientos, esas cosas que me he llegado a decir, me han lastimado, y, he tenido episodios en los que digo, ya basta, ya no quiero más nada, pero, como lo dije, creo que es algo que, me da, cosa que nunca voy a olvidar en mi vida, este, todo esto que estoy viviendo en estos momentos, no sé si en algún futuro, espero que sí, siga ejerciendo esto, pero, la verdad es que la salud mental es un poco, un poco complicada en cuanto a redes sociales. De hecho, los jóvenes, eh, que hacen parte de la población LGBTIQ+, tienen una propensión mucho mayor, eh, a padecer de su salud mental, debido a la discriminación, debido a los comentarios negativos que reciben en muchas ocasiones, y por eso es que el apoyo de la familia es fundamental. Exactamente, yo creo que, bueno, hemos tenido una conversación muy bonita, muy enriquecedora, de cómo es este tema, eh, de respaldo de los padres a los hijos, pero yo quisiera para cerrar nuestra conversación, Yelitza, que pudieras darle un mensaje a las madres, eh, en este mes, que es su mes, que también están pasando por un proceso, eh, bien sea migratorio, pero también de entender a sus hijos, cómo, cómo, cómo darles esa frase, ese apoyo, para decir, bueno, sigue adelante, pero también mira, mira todo lo que han hecho mis hijos, aprovecha también y respáldalos, sé ese soporte. Bueno, que no es fácil, el camino no es fácil, pero, como te digo, uno tiene que aprender de los hijos, porque ellos vinieron a enseñarles a uno, eh, cosas diferentes, ¿sí? Entonces, eh, el apoyo, escuchar a los hijos, qué es lo que quieren, qué es lo que vamos a hacer, para que, para tener comunicación con los hijos, porque, en la comunicación, vienen muchos, en la comunicación y el respeto, sobre todo, o sea, tú me respetas a mí, yo te respeto a ti, pero vamos a ver, vamos a solucionar, lo que estamos viviendo, y continuar, cuando nos caemos, nos rompemos la rodilla, pero para adelante, o sea, normal, o sea, no. Francisco, y un mensaje también para los hermanos, porque es muy bonito, cómo hablan de José Ignacio, y cómo fue una figura, primordial en este proceso, decir, bueno, mamá, esto es así, vamos para adelante, ¿qué le quieres decir a tu hermano, y a los hermanos que nos ven, en este momento? Bueno, yo creo que mi hermano, es una persona, muy importante en mi vida, porque, como les comenté, desde muy pequeño, ha sido mi figura paterna, porque pues mi papá nunca estuvo, en ese ámbito conmigo, entonces, yo creo que, gracias a él, muchas cosas de las que, de las que he logrado, han sido por el apoyo de él, y de mi mamá, y yo creo que los hermanos, no hay amor, como el de un hermano, ya sea, si hay, este, complicaciones, quizás no se llevan bien, pero creo que, siempre va a existir, ese amor, este, por el hermano, y, para mi hermano, te amo mucho, y, gracias por todo, en lo que me has apoyado, y, eso. Bueno, Pau, hemos tenido una conversación, muy bonita, yo creo que pues, así, cerramos, nuestro capítulo, en Voces al Viento, muchísimas gracias a ustedes, por venir, ¿cómo se sintieron? Muy bien, muy, muy contento, nunca había estado, es la primera vez que estoy, en un, en frente de una cámara, quizás por eso estoy un poco nervioso, pero, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y a todas las personas, que nos siguen, y que nos ven, a través de Spotify, y YouTube, recomendarles que compartan, este contenido, para que más personas, puedan conocer un poco, de las historias, de Yelitza, y de Francisco, y nos vemos, en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao.